Se podió dar todo, no sé, unas vainas así. Morro, lo hubiese bajado al cielo. Una pareja top que te aman. ¿Qué dice? No, Lupillo. La casa de los famosos cuatro. Los habitantes del Cuarto Tierra comentan que a Lupillo se le salió lo tóxico, pero que próximamente lo van a perdonar. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos surgió el tema ahora en la habitación de la Tierra si querían tener o no una pareja e hijos. Rápidamente Ariadna comentó que al menos ella sí, sí quiere ser mamá, es uno de sus mayores anhelos, pero también quiere sacar su marca personal para vender diferentes cosas. Digamos que son sus dos mayores sueños. Rome, por su parte, dijo que en este momento va a construir un hospital, pero en el caso de la paternidad, si bien le llama la atención, de momento no tiene ese anhelo. Por ese motivo rápidamente Ariadna le preguntó que por qué, a lo que él respondió que uno de sus socios sí tiene hijos y que en ese momento aparentemente su socio encontró su razón para vivir. Por esa razón le dice directamente a Rome que hasta que no sea papá no va a saber exactamente lo que se estaba perdiendo. Y la divasa finalizó que su sueño para él es más que nada tener una pareja y estar estable con esta persona. Pero también dijo algo que llamó la atención de los espectadores y de los participantes de la Tierra, pues dijo claramente la divasa que esperaba tener una pareja pero que no fuera tóxica como Lupillo. Ante esto, tanto Ariadna como Rome hicieron una mueca de risa pero la divasa comentó que ok, que se disculpaba pero que la realidad es que la gente ve el 24-7 y se darían cuenta que no estaba mintiendo precisamente porque Lupillo cuando se molestó dijo que Ariadna era la mujer más bella que había visto en su vida que prácticamente bajaría cielo, mar, estrellas y todo a sus pies. Le amo, te hubiese podido dar todo, no sé, unas vainas así. Me dijo como que nunca había visto algo más bello en mi vida. Es lo más bello que ha pasado en mi vida. Y al final llegaron a la conclusión de que Lupillo no es un mal tipo. De hecho es un buen personaje pero desafortunadamente el juego lo consumió. El estar encerrado tanto tiempo sacó su peor versión tóxica pero ellos comentan que cuando se le baja el coraje lo van a aceptar o van a ir por él. Así que no le van a recriminar esto, no van a pelear con él y simplemente van a dejar que él regrese solo. Y dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas. De ningún próximo video. Hasta luego.